Muchos oficiales militares de Latinoamérica han estudiado en la Escuela de las Américas, un programa del ejército estadounidense en la CIA. Ahí aprenden técnicas en contra de insurgencia, vigilancia, interrogaciones, tortura, y sobre todo, cómo tomar poder en un golpe de estado. Ahora, permíteme presentarles a los graduados más infanes, los dictadores. ¡In the air!